Buenos días, son las 8.30 8.37 de la mañana y llegamos a ver a Cruz listo para desayunar Proyece ¡Cruz! Nos llevamos a desayunar y nos llevamos a mi puerta claro que sí, estemos contenta quesillo vamos a servirnos de todo porque tenemos un montón de amos frutilla para empezar Como ustedes ya saben se acerca Halloween y entonces me han dicho que tengo muy buena fama de asustar a las personas y mi primer víctima va a ser Fede Lizondo entonces me voy a disfrazar voy a poner esta mascarita, una túnica y ahorita mi amiga Zully me va a hacer favor de marcarle para hablarle que venga aquí al cuarto y poder espantarla me toca veamos a ver si no está dormida bueno te desperté no me digas no me digas que estás dormida sí, me dormí no, está bien bueno, mejor sigas dormida y ya te digo al ratito ¿segura? ¿segura? sí, todo bien vale, ya está, perdóname chao chao se salvó por ahora pero si la vamos a espantar la chiqui date ya me comestó mira, yo voy muy bien la chiquita aparte de estar acostada así ¿qué pasó? mira, ahí está todo bien amiga, fue cosa de Nancy a mi no me digas nada yo solamente te escribí la otra cosa ya sé ¿verdad? no sé como se vería esa toma de que este venga y tú no estás tú estás en el baño entonces ella entra aquí ándale jalo de que te quedes así de que no manches ¿qué? oye, estábamos viendo que sí para buenos días tú estábamos planeando algo para el ratito sí de que Más ¿qué? en la cara ¿qué? 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 ¡Ay no! ¿Por qué ya no se ponen esto? ¡Ya se ponen esto! ¡Ya se ponen esto! ¡Ay me metí un toro! ¡Qué de gacha! Y yo me metí así, yo acabo así las 3, es el único lugar que va a quedar. Y le hicimos algo como de que güey es que nos mandó hablar algo así de que... para que primero se quede así güey. De que güey nos mandó hablar a Roberto de que un pedo... ¡Un video! Es que también está... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De una foto con... ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Estaba aquí! ¡Estaba aquí! ¡Ya te he olvidado! ¡Ay no! ¡Fuey! 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 Pues estamos a punto de entrenar, acompáñenos. Pues ya terminamos de entrenar, vamos a hacer un poquito de tiro a gol con Blanca. Sigan, si quieran. A ver Ofe, ¿qué traes en la mochila Ofe? ¡Dale Ofe! ¡Dale Ofe! Ahí es donde dio Ofe. Esa era, ¿verdad? Qué fácil Blanca, ¿eh? Llevan dos a la Ofe. ¡Ándale! Pues ya acabamos, estamos muy contentas. Terminamos sudadas, todas acaloradas. La verdad nos divertimos mucho en los tiros, espero y lo pasen. Porque yo fui la ganadora. Le gané a Robert. ¡Vamos! 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 ¡Qué delicia! No tengo palabras por este calor. Está horrible. Pero bueno, donde sea por si estoy sin lugar. Listas. Tú no has nadado en el calor, mentalizadas para sacar los tres puntos. Venga. ¿Listo? ¡Una! 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 No la afloquen, no la afloquen, no la afloquen, sale. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Listo, terminamos nuestra visita al puerto, contentas por el resultado, regresamos a casa con 3 puntos y a descansar, a recuperar porque el jueves tenemos otro partido muy fuerte en casa. Ahora sí, vamos a agarrar de qué nos pega y eso. ¿Qué pasa? Mira, ¿qué pasa? Mira, qué emoción. No, 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 todavía. ¿Qué pasa? ¡Dime, cabrón! ¡Dime, cabrón! ¡Dime, cabrón! ¿Por qué te pregunté? Yo era tu cómplice y me la aplicaste. Muy contentas con los tres puntos de visita, con la humedad del calor. Muy emocionadas contra Leona Juez con todo. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a visitar gente. A los tantos. No te crees. Te voy a hablar a un lado. ¿Por qué? No. Porque está Nayeli y la va a espantar ahorita. Perdón. Eh, manden. Stop. Stop. Puede venir. Ya la vi. A ver, quítatela. A ver. No, 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 quítatela. Tantito, hacia arriba. ¡Ay, güey, güey, no manches! Ay, mija, te he visto peor. Están mal, pero a los anillos, te lo hicieron de ratoncitos. Ay, yo quiero que me toque. Pero a los anillos, te lo hicieron de ratoncitos. Ay, yo quiero que me toque. Bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Eso fue nuestro vlog de Halloween. Nos vemos pronto. Bye. Si te gustó este video, dale like. No olvides suscribirte a nuestro canal.